buenas mi gente es bienvenidos al canal de erika shady el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés welcome to the erika shady chat the bilingual chat english and spanish and spanish and english se bla de 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 oye quiero darle la gracia a una persona que me dejó un comentario ahí y lo puse en el pereza lo subí hasta arriba que me dijo lo que significaba perky perky es esclavo o sea hablar un idioma de esclavo y yo me quedé como fresco eso es una vaina que hacen en chile ahí es que se nota la diferencia de culturas me entiende porque si hubiera dicho yo no hablo jaime pues yo lo entiendo inmediatamente porque nosotros jaime es el el butler el que limpia el que cuida la casa el manejador de una casa pero es como que le dicen el butler saben el que la persona tiene un nombre esa palabra y si me acuerdo la repito que hacen no importa ni si me acuerdo la diferencia de culturas porque incluso si hablamos la misma lengua no significa que usamos la misma lengua que usamos la misma lengua como en inglés justo como en inglés ok words que usamos en New York no usamos en Texas so like for example if I go to the store and I say I want a soda they understand now if I say I want a pop they will be like what are you asking for but Texas in the south they use that same thing with British and you know in American American English United States English where you know they use Bobby for cops and FAG to refer to cigarette while we have a different meaning for that so it's the same thing in Spanish and when he said in the other song and the first song I reacted the title I don't speak Perkin I was like what the hell was that so I google it I look for it no it's a it's a Chilean word they use it to refer to the butler okay so it's like saying you know I don't speak James James is usually the butler in English and I forgot who's the butler and I don't I don't speak Ben remember Ben the butler I don't speak Ben meaning I don't speak a slave I'm not a slave I don't speak the slave language and that's what said vladder was trying to say I don't speak the slave language of the musical industry I guess or what people want me to do and I totally agree I don't speak Perkin either so we're there we're both there we're both a veces se empieza afuera pero todo viene dentro mi aliento escribe en el viento el coro abierto a viento oraciones pierdo lloran horas gimiendo toma no las dejes solas son la ofrenda que tengo saboreo mi palabra es un sabor intenso pienso en cada intento mejor o pierdo el tiempo la vida esta viola pero no la recomiendo lamento aquel momento en que te burlas del lamento disierta la vida esta viola me imagino que quiere decir que la vida está buena pero no las recomiendo I'm thinking that's what he's saying life is fun or life is great but I don't recommend it so I don't recommend living this is deep esto es profundo este vato se va a la vaina profunda ahora estamos en la en la psicología y por cierto voy a traducir el título the title of the song is uh i must i must be better i must improve myself i must improve myself which is something that we all should do we all this would be a much better world if our goal was to improve ourselves not others este sería un mejor mundo si la gente entendiera o hiciera que se mejorar en ellos mismos y no lo demás pero la gente quiere enderezar lo demás de enderezarse a ellos mismos people want to you know make others be better instead of improving themselves because multiple people getting this high horsemen ahí también me estaba acordando una vaina que vi en el tic tac de este este eduardo bergastegui que era creo que era de timbiriche no no sé de dónde diablo era pero yo me acuerdo que en su juventud porque el vato tiene como mi edad era un loco era un vividor era un mujeriego y ahora le está pidiendo hasta rezándole por jorge ramos porque jorge ramos no es creyente es amnóstico y yo siempre digo porque será que las personas que más hacen y deshacen después que encuentran a dios que quieren venir a mejorar y quieren enderezar todo el mundo es cuestión de ser buen humano si existe un dios no que no creo que debe importar de si creen en él o no ella siendo el corazón espierto lloran horas y miento toma no las deje solas solo ofrenda que tengo saboreo mi palabra es un sabor intenso pienso en cada intento mejor o pierdo el tiempo la vida está viola pero no la recomiendo lamento aquel momento en que te burlas del lamento y ciertos cimientos viviendo cimientos y cientos de estos inventos momentos conciertos conciertos tengo shows inciertos si me siento muerto no luzco contento cuestiona no sabes si quieres te cuento yo escribo en mi cuarto me parto por dentro no soy buen payaso no río ni contento el río en que me encuentro esto renta en tormento no es no es un payaso no se ríe ni aun cuando estás contento es una persona seria imagino que es una persona que esto lo que te sospechando que está diciendo no se corríjamos usted porque hay una diferencia entre un artista y una celebridad por ejemplo yo pienso que jennifer lópez y ricky martin nacieron para ser celebridades no le estoy quitando que no sean artistas, que no canten o que no bailan o que la gente habla M de Jennifer Lopez que no tiene buena voz pero baila muy bien, está muy bonita, está muy chula y la quiero muchísimo, así que si usted viene aquí a hablar más de ella váyase por un tubo pero lo que sí estoy diciendo es que nacieron para ser celebridades porque son gente que le gusta el cotorreo son gente que le gusta que está mezclado que aquí que allá y para ser artista no, perdón, para poder ser un artista reconocido y que la gente te ve y que la gente te busque, tienen que abrirte la puerta primero y sobre todo en aquellos tiempos de Jennifer Lopez y Ricky Martin porque sí, tú lo puedes hacer en YouTube y la gente te van a seguir por el talento pero para tener una posición de celebridad, tienes que ser me imagino que lo que él quiere decir es que es hermético, ser una persona que le gusta el arte, por amor al arte pero no está de esa vaina de que como hay personas que son así que nacieron para eso so I really believe because he reminded me of what Xavier from Menudo had said about Ricky Martin Xavier from Menudo said the minute I realized that I could not be in this surrounding was the moment that we were in a celebration and I was quiet I was just sitting down and I saw Ricky Martin and Ricky Martin was like talking to everybody mingling around and I was like hell no I don't want to be talking to people so I went to my room and practiced with the guitar that's what Xavier said so en inglés contó una historia diferente pero es el mismo punto el punto es que este vato es más artista que celebridad he's more of an artist that's the point more of an artist he loves writing like he says I'm in my room writing but you know I'm not I'm not friendly no es amigable no es una persona que le gusta está en el cotorreo yo escribo en mi cuarto me parto por dentro no soy buen payaso no río ni contento el río en que me encuentro es torrenta en tormento debo recordar que no más no más debo mejorar pensar y estando aquí expuesto expongo mi existencia extenuado me exulto más exiges excelencia extraño mi esencia una carambola y una sábana y estando aquí expuesto expongo mi existencia aliteración también las primeras sílabas ex 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 being exposed being exposed I expose my existence and that's a beautiful bar because in other words writing putting his music out he's exposing who he is está bonita esa barra porque básicamente lo que quiere decir por mi arte porque quiero que mi arte esté allá afuera poniéndolo allá afuera estoy estoy presentando mi existencia le estoy mostrando al mundo este soy yo entonces la gente ya ahí me va a conocer la estoy exponiendo porque exponer tiene una una connotación negativa exposing something has a negative connotation como usó esa palabra me imagino que no es algo que sea muy de su agrado que su existencia que su ser esté por ahí you know like he's not he's not too happy because exposing even in english it has a negative connotation so it's not like you know like I guess that you want to expose yourself who wants to do that no one excelencia extraño mi esencia ya extinta la infancia experto en la dicha de la indiferencia si es que hay diferencias también hay semejanzas perdí la paciencia luego perdí la esperanza gané más conciencia y ya gané más confianza seis pasos para atrás y diez pasos se avanza pero no te debo nada no me equivoco el respeto debe ser que es estos seis vasos por cierto repito de nuevo que es rico para mí el que haya puesto la lírica no sé si lo puso él físicamente o si algún amigo le pagó a alguien porque repito esa vaina es tediosa y larga y quita tiempo yo no lo puedo hacer a mí me lo han pedido pon subtítulos people have asked me especially the ones that speak Spanish put subtitles because I don't understand what you're saying in English and I'm like are you crazy you really think I'm gonna sit down and type and type because you gotta type it and I gotta go back no that's too tedious but my respect because he does it and I'm glad because I can't go back so oh six glasses o sea seis vasitos de seis vasitos de qué de pisco no de vino estoy de Chile compadre un chileo tiene que tomarse son los mejores vinos están entre los mejores vinos del mundo sobre todo de acuerdo con Isabel Allende especially according to Isabel Allende they got the best wines in the world so he has six glasses of wine I'm making that up I don't even know if the guy drinks wine and then he's like is that going back when he's like hell no that's ten step forward why because he gets courage ¿por qué? porque el alcohol da uno valor so para atrás no eso es para adelante eso me impulsa diez pasos para adelante está bueno eso me gusta pero no te debo nada no me equivoco el respeto debe ser recíproco lo admito yo ya dito mi dolor de mala costumbre exiges mucho y diste poco ya obsequié mi alma dime qué ofreces de tipo soy como soy pero quiero mejorar abajo no es mi lugar yo viajo sin viajar pero no me victimizo aunque soy enfermizo timido más no sumiso nunca me han de callar debo recordar que has que no más tú yo lo paro mucho pero ustedes quieren ver la canción sin la reacción yo siempre la pongo ahí abajo I always put the music down there and I always give them like a veces se me olvida y vamos a darle un like ya en el medio de la canción we're gonna give it a like I haven't finished in the video but I forget me olvido de decirlo aquí vayan y denle un like a mí se me olvida pero yo sí le doy un like después que termino la canción y siempre dejo un comentario todos los artistas que yo reacciono pero tímido lo que le dije para ser una celebridad para ser un artista y no quiere decir reconocido vendido pues o sea que te vendan que vendan tu producto so you can sell your music your art you cannot be shot that's a fact you know and he's making a distinction between yeah I'm shot but that doesn't mean that I'm a coward and you're not gonna keep me quiet soy tímido pero no soy cobarde eso no quiere decir que me voy a callar yo digo lo que siento lo que pienso debo mejorar yo soy yo soy hallaré maneras formas hordas gordas que conforman palabras que golpean normas ya sabrás que iré yo por más me asombran sombras tontas no me asustan solo estorban pero inspiran siempre son más si disparas canso bombas Tu impotencia se oculta en mi presencia Solo insultas en mi ausencia Y de frente somos compás Solo sigue mi compás Quizás si me encontrarás Voy más lento y vas atrás Solo espero a que te rompas Soy como soy, no sé cómo serás Solo que viro compás Yo no cambio, cambiarás Mejoro, te jodo, te alejo de todo Te dejo en el lodo Ya no me quejo más Todos mis cagazos tienen que ver con alcohol Que me educaron muy bien Amo a la lluvia y al sol Aunque hay ego sin control Y demonios hacen fuerte Sé que sin beber todo tranquilo No hay modo en que despiertes Debo recordar que No más Solo Debo mejorar Problem es alcohol El problema es alcohol Hallaré maneras, formas, sordas, gordas Palabras que conforman Palabras que golpean normas Palabras que golpean normas I like that Words that hit the norms Means that They just slap the norms away This is the norm? No, no, no My words His words are so strong That they just slap Me golpean a las normas Me golpean a las normas Una bofetada Ya sabrás que iré yo por más Siempre va por más porque es una persona que quiere mejorar Quiere superarse So he's a person who wants to grow Who wants to be better So he's like I'm always going for more No me asombras, sombras, sombras, tontas No me asustan, solo estorban No me asombras, sombras, tontas No me asustan, solo estorban Wow That's a bar too So I'm not I'm not surprised with the shadow With dumb shadows They don't scare me They just Are in my way So I guess the shadow Are the people in front So será la sombra de la gente que está en delante Porque es la única manera que te puede dar la sombra de atrás Para que tú veas la sombra Tiene que estar alguien delante de ti Porque si no tu sombra Está detrás de ti Your shadow has to be behind you So the shadow he's talking I guess are the artists that are in front of him Making better, more money So he's like You know They don't scare me They're just in my way But they inspire me Okay And they're always more if you shoot Pero inspiran siempre son más Si disparas Ya son bombas Tu impotencia se oculta en mi presencia Solo insultas en mi presencia Tu impotencia se oculta en mi presencia That's a good one too Ah Mi ausencia Y de frente somos compas Solo sigue mi compas Quizás así me encontrarás Voy más lento y vas atrás Esta también está buena Yo voy más lento Que los que van delante de mí Y tú estás detrás de mí I go slow I don't go fast He said And you're behind me You're still behind me No matter how slow I go Because I guess it's writing skills Su destreza para escribir Su expresión Su rapear Aunque vaya lento En ponerlo En ponerlo al mundo En exponerlo al mundo Él va adelante De muchos que no tienen el talento Pero a que te rompas Soy como soy No sé cómo serás Solo que viro con paz Yo no cambio Cambiarás Mejoro Te jodo Te alejo De todo Te dejo en el lodo Ya no Me quejo más So he's like It's better if I just leave you far behind You know If I just mess with you If I just destroy you Te jodo is destroyed So In this case So Okay Mejor te destruyo Mejor te dejo atrás Todos mis cagazos Tienen que ver con alcohol So Todos mis cagazos Tienen que ver con el alcohol So Very evil He's like Everything that I do wrong Is because of alcohol Aunque me educaron muy bien Amo a la lluvia y al sol Aunque llegó sin control Y demonios se hacen fuertes Sé que sin beber Todo tranquilo Hay moda en que despiertes Debo recordar que No más Solo So If he doesn't drink These devil These demons Don't come out Si él no bebiera Estos demonios No le sale Estos demonios están dentro de él Pero cuando comienzan a beber Ahí vienen y se le sale Ya quiero Lo interesante es que la mayoría de la gente Que tiene problemas con el alcohol Son bien inteligentes Y no solamente eso Son buenos escritores Me pongo el ejemplo Ernest Hemingway Pero Hey, coño Este final que tuvo Ernest Hemingway No O sea No, 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 no So Y una de las cosas Que tiene el alcohol Que no lo tiene Por ejemplo La marihuana Aunque la marihuana La gente dice Que te borra La memoria Pero es momentánea Es el momento Es el presente Pero algo que sí tiene el alcohol Es que No te borra El impedimento de escribir Que hay mucha gente Que escribe mejor y más Y no les afecta La bebida Hay muchos escritores Que escriben Intoxicados There's a lot of writers Who write Drunk Because they feel They write better Because for some reason Alcohol Does not That That part of us The spoken words And the written part It doesn't affect Ahora, of course Si estás borracho Pasado Ya Si estás cayendo Que no puedes Eso es otra cosa Estamos hablando de beber Ok Beber una Cinco o seis copas No se importa Pero si no se borracha Además depende de la capacidad De todo el mundo Que pueda tener Para beber Y ese es un camino Que cada cual Tiene que recorrer That's a road That each one of you Have to take You know Solamente le digo una cosa Si hay un chaval O que me ve Pero eso Kid is watching me El alcoholismo Es como jugar Las ruletas rusas Con las pistolas ¿Sabes? Cuando le ponen la bala Quitan y le dan Es suicidio Porque uno no sabe Donde está la bala Uno no sabe Quien le toca Uno no sabe Quien va a ser el alcohólico Eso no se sabe So just keep that in mind So the young people You know Drinking It's like playing The Russian roulette You don't know Which one has the bullet You might be the one With the alcohol With the alcohol Is the bullet Inside of you And if you got to the end Of this reaction Give it a thumbs up Suscríbanse Si no se han suscrito Dejen un comentario Dele un like Los comentarios Les ha ayudado muchísimo Gracias Fui